Bro, tiene sed ¿Qué dices? Bueno, voy a intentar hacer lo mismo Os juro que no lo he hecho por el meme, pensaba que iba a poder Os juro de verdad Os juro de verdad que pensaba Pensaba que iba a salir menos agua Pensaba que iba a salir menos agua Os prometo que no lo he hecho por hacer la coña Os juro que pensaba que podía hacerlo Pero No, 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 no